Música Muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos con una sección que estrenamos el año pasado una nueva serie, por así decirlo en el que vamos a hablar de películas sobre brujas o brujerías en este caso vamos con la segunda parte de esta tanda de películas y vamos a hablar de películas comprendidas entre los años 1954 y 1960 es decir que aquí vamos a avanzar unos 6 años vamos a hablar de películas que, bueno, vamos a tener películas de México, de Estados Unidos, de Reino Unido y la verdad es que el tema de las brujitas está bastante guay y es bastante interesante eso sí, como dije en la primera parte, no van a ser todas de terror en este caso creo que sí, que en este vídeo es todo de terror pero conforme avancemos veremos que las brujas se han utilizado más para la comedia en fin, vamos con este, películas de brujas o brujerías número 2 ¡Comenzamos! Música Empezamos esta segunda parte en el año 1954 con la película mexicana de terror La bruja dirigida por Chano Urueta la película es una mezcla entre terror, drama, fantasía y brujería, como no un brillante doctor crea una fórmula extraordinaria y rechaza vendérsela a una importante compañía farmacéutica como represalia la empresa decide matar a la hija del científico que consumido por un dolor terrible planea una venganza para elaborar su plan busca a una mujer conocida como la bruja y utiliza sus conocimientos científicos para convertirla en una belleza la bruja consigue introducirse en la compañía farmacéutica y se enamora de uno de los altos ejecutivos pero el problema es que la fórmula solo dura un corto periodo de tiempo de México nos vamos a Estados Unidos y avanzamos hasta el año 1957 año del estreno de The Undead que en España llegó como La No Muerta una película de terror dirigida por Roger Corman y protagonizada por Pamela Duncan, Alison Ailes, Richard Garland y Val Dofour el título de trabajo original de los autores fue The Trance of Diane Love la película fue lanzada por American International Pictures como una doble función con Voodoo Woman The Undead se inspiró en un interés en la reencarnación durante la época de 1950 como lo fue la película The She Creature Cabe destacar que el libro The Search for Brady Murphy de Monty Burstead se convirtió en una película también en 1956 Los Angeles Times calificó a esta película como un hilo bastante imaginativo para este tipo de pelis con una actuación bastante buena y con Corman que ha resultado ser un buen producto Quintus, un investigador psíquico envía la mente de una prostituta Diane o Diana al pasado para aprender sobre sus experiencias de vidas pasadas Atención a la trama porque os puede liar bastante En la Edad Media ella comparte el cuerpo de su pasado, Hélène quien morirá al amanecer bajo sospecha de ser una bruja A instancias de Diana, Hélène escapa de la prisión llamando la atención de Livia la bruja de cuyos crímenes se ha culpado a Hélène y del propio Satanás A través del vínculo psíquico entre Diana y Hélène Quintus retrocede físicamente en el tiempo para convencer a Hélène de evitar su muerte para que pueda presenciar los resultados del cambio de la historia Sin embargo, si Hélène evade la ejecución su yo futuro, incluida Diana, nunca existirá por lo que acepta su muerte predestinada Cuando Hélène muere, su vínculo con Diana desaparece dejando a Quinto físicamente estancado en el pasado para diversión de Satanás Seguimos en 1957 pero esta vez viajamos hasta Reino Unido para hablar de la película Night of the Demon, Course of the Demon también conocida como La noche del demonio una película de terror producida por Frank Bevis dirigida por Jacques Tourner y protagonizada por Dana Andrews, Peggy Cummings y Neil McGiggins Es una adaptación de la historia de M. R. James Casting the Runes de 1911 La producción fue bastante turbulenta debido a las diferencias artísticas que surgieron entre el productor Hal Chester por un lado y el director Tourné y el escritor Charles Bennett por el otro El plan original no era mostrar al demonio en una pantalla pero Chester insertó una criatura de efectos especiales sobre las objeciones del escritor, del director y de la actriz principal Dana Andrews Para acelerar el ritmo la película de 95 minutos se redujo a 83 minutos y se retituló como Course of the Demon para el mercado estadounidense que se estrenó allí en junio del 58 como la segunda mitad de una función doble en el que estaba The True Story of Lynn Stewart o La Venganza de Frankenstein de esos mismos años dependiendo del mercado local de las películas El profesor Henry Harrington un investigador de sectas que estaba denunciando las actividades demonológicas el Dr. Caswell muere en un extraño accidente El psicólogo norteamericano John Holden que se encuentra de visita en Londres es bastante escéptico respecto a cuestiones tales como la brujería y las sectas satánicas a pesar de lo cual investigará el caso con la colaboración de la sobrina del difunto y seguimos viajando porque esta vez nos vamos hasta Italia y el año 1960 para hablar de La Máscara del Demonio también llamada Black Sunday o La Máscara del Demonio y La Venganza del Vampiro en Reino Unido Es una película de terror gótica dirigida por Mario Bava a partir de un guión de Ennio de Consini y Mario Serandrei protagonizada por Barbara Steele John Richardson Arturo Bominici e Ivo Garrani Fue el debut como director oficial de Bava aunque él ya había completado varias películas anteriores sin recibir ningún crédito en pantalla Esta película está basada en el relato breve de Nicolai Gogol La narración trata de una bruja que es asesinada por su propio hermano que regresa 200 años después para vengarse de sus descendientes Según los estándares sociales de la década de 1960 Black Sunday fue considerada inusualmente horrible y fue prohibida en el Reino Unido hasta 1968 debido a su violencia En los Estados Unidos algunas escenas gore fueron censuradas por el distribuidor American International Pictures antes de su estreno en los cines que se dio como un programa doble con Roger Corman La tienda de los horrores La película fue un éxito mundial tanto en crítica como en taquilla y lanzó las carreras de Bava y de Steele En 2004 una de sus secuencias fue votada como la número 40 entre los 100 momentos de películas más aterradores que realizó la red de televisión Bravo Durante la Edad Media la Inquisición Rusa condena a muerte a una pareja de amantes que practican la brujería y los ejecuta poniéndoles una máscara con púas en su interior Siglos después sus ataúdes son encontrados y abiertos por dos viajeros Al retirar las máscaras de los cadáveres los brujos vuelven a la vida y siembran el pánico entre los habitantes del lugar La penúltima película de hoy es del año 1960 y volvemos a Reino Unido para hablar de The City of the Dead también conocida como El Hotel del Horror Es una película de terror dirigida por John, Jewell y Moxay y patronizada por Christopher Lee Venetia Stevenson Beta St. John Patricia Jessel y Valentine Deal Como he dicho se hizo en Reino Unido pero se ambientaba en Estados Unidos así que los actores británicos tenían que hablar con acentos norteamericanos en todas partes pues para basarla en ese lugar El guión fue escrito originalmente por George Bax como piloto de una serie de televisión protagonizada por Boris Karloff El productor Milton Subotsky lo reescribió para que sea más largo incluida una trama romántica sobre el novio que va a buscar a Nan después de que ella desaparezca La financiación se obtuvo de la productora de televisión Hannah Weinstein junto con dinero del Nottingham Forest Football Club La producción comenzó el 12 de octubre del 59 en Sheperton Studios con un presupuesto de 45 mil dólares Milton Subotsky fue acreditado como productor ejecutivo de la película fue producida por Vulcan Productions aunque debido a que fue realizada por Subotsky y su socio productor Max Rosenberg ha sido considerada como la primera de sus producciones de Amicus Una estudiante de historia americana llega al pueblo de Whitewood en Nueva Inglaterra donde a finales del siglo XVII la caza de brujas se saldó con la ejecución de varias personas acusadas del delito de brujería El tema todavía pervive en cuentos y leyendas populares que la joven quiere investigar Al llegar a la pequeña población se percatará de que los pocos habitantes que todavía viven en aquel aislado rincón guardan algún oscuro secreto Y la última de hoy también es en 1960 pero no he podido encontrar prácticamente nada de información sobre ella salvo que realmente existe y su directora pero es que ni siquiera he podido encontrar una sinopsis así que lo siento muchísimo pero va a ser cortito lo que voy a hablar sobre esta película se titula Mananangal vs. Mankukulam es una película de Filipinas y su directora es Consuelo Osorio esto es lo único que os puedo dar sobre esta película porque ya digo no he encontrado ni siquiera la sinopsis he buscado en un montón de páginas de cine de películas donde suelo buscar información y no ha habido forma así que lo siento mucho pero en fin ahí está Mananangal vs. Mankukulam y hasta que llegamos hoy hasta que ha llegado la segunda parte de esta serie de las películas sobre brujas ¿habéis visto alguna de estas películas? sé que son antiguas sé que muchos de vosotros igual no las conocéis pero si podéis darle oportunidad a alguna de ellas sin duda os recomiendo bueno os las recomiendo todas pero The City of the Dead con el gran Christopher Lee creo que que es la mejor opción de estas que tenemos sin embargo ya digo que cualquiera de estas opciones es bastante buena si es que las encontráis porque hay películas de las que ni siquiera he podido encontrar información en fin muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!